Hola amigas y amigos, espero que estén bien. En esta ocasión vamos a ver a Ruiz Gili, darle con todo a Max Keiser al frente amplio, porque no levantan y culpan a todos, menos a ellos mismos. Corre video. ¿Quién es Max Keiser? Lo vi en Twitter, no sé quién es, no lo conozco, no tengo el gusto ni el disgusto, pero dice que los que decimos que la campaña de Xochitl Galvez no levanta, que hace que estamos en la nómina de Morena. O sea, ojo, que cuando la gente de Morena agarra estas posiciones, las criticamos, pero cuando la gente del lado opuesto las agarra, pues también hay que criticarlas. Porque se me hace muy audaz de este Max Whatever, de estar diciendo que quienes decimos que está, y lo decimos, que está desangelada la campaña. Y además es cierto, o sea, no estamos inventando nada. Estamos casi como que trabajando para el enemigo, que ya nos cochuparon. A ver, Max Keiser, si te sirve el consuelo, también está desangelada la de Claudia Sheinbaum, pero menos desangelada, porque trae más equipo, trae más estructura. Y la verdad es que decir que la pobre Xochitl tuvo que arrancar su campaña sin que estuvieran los presidentes del PAN, del PRI y del PRD, se dejaron sola. Mientras que el presidente Morena y los otros ahí están siempre juntos a Claudia. Sí, y hay que ser algo, Eduardo, ya hay mucho tiempo en este proceso, y llega un momento en que llega el tope y hay que renovarse. Entonces ahí es donde se está hablando de estas características. Pero en fin, quién sabe. A ver, ¿tú crees que el PRI se chamaqueó al PAN? Dijo, a ver si no te critica Max Keiser, ¿eh? Se va a criticar, ¿no? Yo creo que más Keiser era un lugar donde venden café y panes muy ricos. Son Keiser. Yo creía que era el dueño, pero ya vi que no. Sí, yo creo que el PRI se chamaqueó al PAN, pero... Pero... Y la Ciudad de México. Bueno, ya la presidencia y la... Entonces ellos dicen, mi candidato va a ser en este distrito, el mío, el del PAN va a ser acá, el del PRI va a ser acá. Yo nada más te voy a decir una cosa, vamos rápido. En el Senado, el PAN tiene 19 senadores, que es casi el doble de los 10 que tiene el PRI. O sea, casi el doble. Estos 10 ya incluyendo los que salieron. Sí, sí, sí. Son los que quedan. Son los que quedan. Imagínate, 10. Pues tiene casi el doble, y sin embargo, el PRI encabezará en primera fórmula 14 estados y el PAN 13. O sea, más... Haz de cuenta que el que tuviera el doble de senadores fuera el PRI respecto al PAN. Eso no lo entiendo. Yo sí lo entiendo, tal vez, porque en ciertos estados, el PRI con todo y todo tiene mejor estructura y más organización para mover a la gente. Creo que el PAN nunca ha sido un partido de gran organización. Han sido ñoños en ese sentido. Sí, 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 la verdad. Oye, y en la Cámara de Diputados van a ir en 253 distritos de mayoría relativa, de los 300 que hay, y de los cuales el PAN tiene ahorita 79 diputados, el PRI 49. O sea, aquí también el PAN tiene mucho más diputados. Y sin embargo, en estos distritos, el PRI colocará a 98 candidatos y el PAN a 98. O sea, es al revés, ¿no? Es al revés 96 y 98, sí. O sea, que el PAN va a colocar dos más. Dos más, pero lo que me refiero es que aquí, la proporción que tienen en ambas cámaras, aquí es donde digo que hubo el chamaqueo. Porque es como si el PRI fuera el que tuviera todo el poder y como si tuviera el doble de diputados y el doble de ganadores. Porque tanto el presidente del PAN, Marco Conca Cortés, como Alito, a pesar que son siniestros, también los dos no les da la canica para más. Yo creo que se pusieron a platicar y a ver dónde estás más fuerte y tú, dónde estás más fuerte y yo. Yo creo que se trata de ganar. Se trata de ganar, pero... Quiero suponer, ¿no? Estoy dándoles el crédito de que así lo hicieran. Yo te voy a decir por qué creo que el PAN se dejó, a mi entender, chamaquear de esa forma, porque se me hace grosera la proporción, como quedaron, y es porque ellos van a tener la presidencial y van a tener la Ciudad de México. Entonces, para ellos eso es lo más importante y estuvieron dispuestos a que el PRI se llevara esa gran tajada. Está difícil que gane la presidencia. Está difícil. Está 20, 25 puntos abajo ahorita es 8. Ahorita sí. Y la elección es el 2 de junio. 2 de junio. O sea, quedan 7 meses. Y logra alcanzar y rebasar a Claudia. Es difícil. No es imposible. Primero que se acerque. Es posible. Es poco probable. La verdad. Pero van a calcarse de los números, ¿no? Es importante, sí. Y después, en las candidaturas, pues... A ver, a ver, a ver cómo les va. A ver cómo les va. Mira, me lo hayan hecho bien para que Morena y sus aliados no tengan mayoría de dos terceras partes en una sola de las cámaras, o por lo menos que en una no la tengan, para que no se puedan hacer cambios en la Constitución, como los que pretende López Obrador el día de hoy. Bueno, gubernaturas, ¿cómo quedaron? A ver. Y de las gubernaturas, fíjate que el PAN va a colocar a... A ver, el PAN tiene hoy 5 y el PRI tiene 2. 2. El PRI va a colocar candidato en Jalisco, Morelos y Veracruz, o sea, en 3. Y el PAN lo va a hacer en la Ciudad de México, Guanajuato, Yucatán y Puebla. Sobre Chapas y Tabasco todavía no hay acuerdos. A ver. En Morelos y Veracruz, el candidato del PRI va a perder. Desde ahorita lo digo. En Yucatán va a ganar, lo más probable es que gane el PAN. Sin embargo, el candidato de Morena, que es un expanista, en las encuestas está muy cerquita. Y parece que tiene una barrera. En Guanajuato, pudiera que lo perdiera el PAN. ¿Por qué? Porque el gobernador no ha dado una en lo que es la lucha contra la violencia. Es un desastre. Y la candidata del PAN se está acercando en las encuestas serias. En la Ciudad de México, también veo difícil que gane el PAN. Y en Puebla, pues ya lo... Morena se va a caer con el PAN. Yo creo que Morena se va a caer con el PAN. Y en Jalisco, lo más seguro es que también Morena gane. Tabasco. En Tabasco y Chiapas, Morena ya está cantando. Bueno, que hagan su luchita también. Que hagan su luchita. A ver, así está esto. Tú dices que se los chamaquearon. Yo quiero darles el beneficio de la duda. Tiene todas las razones lo que dice Ruiz Gili. Y para muestra un botón, no, mira. Fíjate, todas las regadas que hace esta señora. La señora X contra Claudia. Claudia no se equivoca tanto. Es mucho mejor que ella porque no comete estas tonterías, estas pifias de andar borrando tweets. Mira, Xochitl Galvez dice que las científicas plantean problemas y las ingenieras lo resolvemos burlándose, minimizando a Claudia Sheinbaum. Una mujer que ganó el premio Nobel. Que una mujer, una científica doctora, es doctora. No es solamente ingeniera, es doctora. Y aquí le da una, le da una, ahora sí que un tumbadón de dientes, ¿no? Tatiana Cloutier. Xochitl Galvez dijo que las científicas plantean y las ingenieras resuelven. Se olvida que sin investigación no existe solución. Claudia Sheinbaum es ambas. Xochitl borró el tweet e Instagram adjuntos. Preocupa su actuar. Sí, la verdad preocupa. Y mira, eso, número uno, preocupa cómo actúa de esa forma. Y número dos, los medios de comunicación. Te metes a Twitter, todo es a favor de ella. Y se la pasa quejándose de que Claudia es el dinero y que el gobierno, ella, nadie critica este actuar de ella, de haber borrado ese tweet. Sí, ¿por qué lo dijo en primer lugar? Y después lo borra. También Álvaro Delgado no la dejó pasar porque es gente, gente de izquierda. Dice, oye, no, esto no la voy a dejar pasar. Borra el tweet en el que derrumba una obra ilegal de sus compañeros del cártel inmobiliario. Exactamente. Las científicas planteamos, las científicas plantean problemas, las ingenieras lo resolvemos. Fuerte como tú, y mira, derrumbando una pared cuando era jefa delegacional de la Miguel Hidalgo. Es un chiste, la verdad. Es un chiste. Y también, como comenzó el, como comenzamos el video, Max Kaiser, este, un hombre que trabajó con Felipe Calderón. Imagínate si la gente está tratando de olvidarse, lo de la izquierda especialmente, de ese nombre, de Fox, de Calderón, de Peña. Y esta señora, hablando bien del método de seguridad de Felipe Calderón, el resultado, tenemos a su jefe de seguridad en la cárcel en Nueva York, y todavía viene y se atreve a traer a Max Kaiser. Y como dije, se la impusieron. Como dije en un tuit, criticando a Kenia López Rabadán, que dice, ahora sí, vamos con todo, con Max Kaiser, que va a ser el vocero de Xochitl, cuando lo fue también con Calderón. Yo dije, se la impusieron. Ella no lo eligió. Y luego Xochitl anda diciendo que ella es muy sacalepunta, y que nadie la ningunea y nadie le impone cosas. Nadie le tiene que decir qué decir. Y se lo impusieron a Max Kaiser. Por eso pregunta Ruiz Gili, ¿quién es Max Kaiser? Que anda diciendo que todos los que decimos que Xochitl no levanta, le vamos a Moreno, trabajamos para el gobierno. Pues ni a Ruiz Gili ni a mí, creo. Espera, yo me atrevo a hablar por él. No nos paga Morena. Ni a Ruiz Gili ni a mí. Ruiz Gili critica a Morena, y a veces con razón y a veces sin razón. Pero es congruente porque también critica al PRI y al PAN. Y eso mucha gente no lo puede tolerar. Así como tampoco me atenderán a mí. Pero bueno, para eso estamos. Para decir lo que Doriga, Broso, Loret, Dresser, y toda esa bola de mercenarios de derecha no te quieren decir. Dime qué opinas tú. Hasta luego.